...con respeto al público y a los ganaderos, con ustedes, los Guerreros de Oaxaca y su capital, Javier Juárez. De Oaxaca para todo México y el mundo, los Guerreros de Oaxaca, los Guerreros de Oaxaca. Señoras y señores, este es el batallón invencible Guerreros de Oaxaca, déjenme un aplauso para el Quique. ¡A Guerreros de Oaxaca, el batallón invencible! ¡Javier Juárez de Santiago, el Quique de Santa Cata! ¡El fuerte, bonito, el aplauso para recibir a Javier Juárez Santiago! Aquí ya está con nosotros, señoras y señores, es el jefe encargado de la palomilla, un hombre sencillo, humilde, que está saludando a sus compañeros vaqueros. Señoras y señores, se llegó el momento de conocer a los grandes amigos que trabajan para el espectáculo. ¡La primera, la segunda, 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 la segunda. ¡Es suyo, mijo! ¡Es suyo! ¡Vámonos! ¡Cuánto siempre ahí está! ¡Aquí está, muchachos! ¡Es el Transformer! ¡El Transformer y el gatito! ¡El gatito y el Transformer! ¡Cállate el bolito! ¡Aguéntense, señores, mijo! ¡Alecha y un aplauso! ¡Aquí está, muchachos! ¡Es el Transformer! ¡Es el gatito de Sacafolko! ¡Aquí está, muchachos! ¡Una jugada extraordinaria! ¡Un torte saludo! ¡Elegante en sus verdades y muertas! ¡Así, señores y señores! ¡La segunda, la segunda, la segunda, la segunda, la segunda y la segunda. ¡Vamos a ver! ¡Listo! ¡Aplausos a la izquierda y la derecha! ¡La derecha y la izquierda! ¡Y vamos a ver, muchachos! ¡Alecharle los brazos bien! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!